En la bandera de Huelva, blanca y azul, en la bandera de Huelva, blanca y azul. Blanca y azul, es el color del vestido que llevas tú, es el color del vestido que llevas tú. Blanca y azul, es el color del vestido que llevas tú, es el color del vestido que llevas tú, es el color del vestido que llevas tú. Blanca y azul, es el color del vestido que llevas tú, 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 es el color del vestido que llevas No me tengas consentido, no me tengas consentido Que yo le coje las flores a mi vieja del vacío Dame un cristal, dame un cristal Dame un cristal, con soledad de buen vino Dame un cristal, con soledad de buen vino Dame un cristal, dame un cristal Que la pena que yo tengo, quiero olvidar Que la pena que yo tengo, quiero olvidar Dame la copa bien llena, salvador compadre mío Que la pena que yo tengo, a mi vieja del vacío Dame un cristal, dame un cristal